yo la quiero y las amo a todas Y yo la quiero y las amo a todas Yo la quiero y las amo a todas Solo se enamoran, soy que le estoy motora Yo la quiero y las amo a todas Y yo la quiero y las amo a todas Yo la quiero y las amo a todas Solo se enamoran, soy que le estoy motora Me gusta la morena porque se mueve bien rico, bien rico Me gusta el aborico, aquí cuando la hablan me deja pico Me gustó aquella blanquita y bailando en hilo A todas yo les aplico, me como ese bicochito La venezolana con flow de modelo, ya me la llevé La dominicana bailando bachata, también la gané A la garota bailando una samba de nudo, ya me la gocé Pero qué rico sería tenerla juntitas a toda la vez Yo la quiero y las amo a todas Yo la quiero y las amo a todas Yo la quiero y las amo a todas Tengo un problema y no son cuatro nenas Me gusta toda, hasta la mujer ajena Sola la veo y la comienzo a alucinar Es como un vicio que no puedo controlar Gringa morena, toda tan buena Me gusta tanto, si que quema Tres, cuatro, cinco se me viene En la cama las nernitas se entretienen Dale, con el flow acelerado Si, el chalaco del callao Cinco, veinte, treinta, cuarenta, dime rana Si, va a pasarla todo aquí con mis causas Una en Italia, otra en Arabia Todas mías, no traen el labia Maliciosas, no son sabias Rubias negras, tengo varias Una en Miami, otra soltera Una en Mayor, la otra beba Una se lo unto a cappella Lo hacemos con Nutella Esta es la casada La viuda ajena Y otra pa' bajar la bellaquera Yo la quiero y las amo a todas Todas se enamoran, si yo les doy motora Tengo una mami culona, ella vive por mis zonas Tres piques, tres pecos, gemoñas, un pote de jarabe, la leche se toma Sujebo sospecha, pero no dice nada Me gusta to' lo culo Me gusta to' lo culo Me gusta to' lo culo, me beso lo grande Me encanta gustarte La Runa en el beat Yo Ramírez, I Floyd, Michelle Anex John A.B. Dieme tuya